Colores A quien le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Vemos a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti Y cuerpo sin saberte y amar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mi Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Daiko Chibabeme Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti ¡Es una vez en la skiller! No hay nunca enganales No hay nunca mal Agenda me Gracias por ver el video.